Aviones de liga. Estos avioncitos los conozco desde que era niño en los años 50's. En mi colección tengo varias versiones de estos aviones. Como este, que compré hace muchísimos años y me costó 18 mil pesos. ¿Qué? Bueno, bueno, eran otros tiempos. Estos aviones, su principal característica es que están hechos de madera balsa, que es la madera más ligera que se conoce. Este avión, impulsado por liga, es mi alegría. Y no lo voy a abrir. Este otro avión también es de madera balsa y de liga, y lo voy a volar exclusivamente para ti. Le damos cuerda. Este avión consta de su fuselaje, alas, el estabilizador, el timón, la hélice y, así como se los estuvimos ahorita explicando, una liga que sirve para impulsarlo. Y este es uno más de mi colección.